Mi nombre es Dianifer Monterrey, nos encontramos aquí todos estos compañeros para viajar hacia Barila, Guanare, Carigua, Lara, tenemos casi una hora y media esperando un carro, donde dicen los choferes y los colectores que no hay carro por el cierre de la frontera, entonces no puede ser posible que esto esté pasando aquí en el terminal de San Cristóbal, donde están saliendo muchas personas a viajar para Caracas, Barquisimeto, Mérida, Maracaibo, y entonces es imposible que esto se encuentre así en esta situación, porque la frontera esté cerrada, entonces no puede ser así, madre. ¿Cuánto les estaban cobrando? Pues yo me dirigí hasta la oficina y me dijeron que el pasaje estaba en la hasta 44 Bolívar, y aquí normalmente me dijeron que nos estaban quitando 60 mil bolívar.